Música 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 ¡Pues sí! ¡Venga, venga, venga! ¡La Bucanera! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Nos arrancamos, pariente! ¡Qué bonito! ¡Ándale, viejo! ¡A que nos viste como sueldo, pariente, ¿se la sabe? ¡Ándale! ¡Venga, venga! 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 La violencia, la violencia, la violencia Vamos a andar, vamos a ver Me gusta mucho Oye Quiere pegar esa hermosa rosa roca A los cabones de su amor no hay que esperarse Ella no es fiel de lo que puede imaginarse Que nunca cruce por su mente o traicionarla Eso es la marca, Manny, eh ¡Qué bonito! ¡Qué bonito de Marcos! ¡Vamos, amigos! Ley a ver Vamos a cantar Que no respire ningún beso en las materas Que no respire lo que puedo imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Que no respire lo que puedo imaginar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!